Vueling de tarde-noche destino Granada para pasar allí un fin de semana y disfrutar de sus tapas y en esta ocasión también de sus desayunos. Empecé el recorrido por la cafetería Vip Rambla. Es un local agradable con una buena terraza cerrada en la plaza del mismo nombre. El trato muy atento. En Granada los churros con chocolate son un desayuno habitual. Los churros son largos y cilíndricos, sin ranuras, de miga esponjosa. Las diferencias entre locales son sutiles. Más o menos fritos, más o menos gruesos, más o menos aceitosos. En Vip Rambla están bien fritos. El chocolate líquido gotea constantemente. Muy diferente del de Acoruña, por ejemplo. Por media ración con chocolate pagué 3 euros con 30. Justo al lado está la cafetería Alhambra. Tienen los churros más famosos de la ciudad. Es un local en forma de U abarrotado de mesas. En el centro está la barra y en su interior fríen los churros. Al entrar es lo primero que llama la atención, el fuerte olor a frito. Sus churros son los más gruesos que probé, muy esponjosos. El chocolate tiene una textura muy original, es casi viscoso, oscuro, fuerte. Es una pena que sean tan antipáticos, porque sus churros están muy ricos. De hecho, de repente se rayaron y no me dejaron grabar la fachada. Por media ración pagué 3 euros con 30. De allí al café fútbol. Un clásico para todas las edades. Desde estudiantes que vuelven de marcha hasta jubilados que van a desayunar. Lleva toda la vida, desde 1903. La entrada da un pasillo largo que da a la calle. Le acompaña una barra metálica y al fondo, a la izquierda, está el propietario tras la caja. Tiene un pequeño salón subiendo 4 escaleras. Pero donde está la gente es en la terraza, que es enorme y cuando hace frío está cubierta. Allí los churros son algo más finos, poco fritos. El chocolate muy líquido, suave. Por media ración en terraza pagué 2 euros con 80. Está muy bien de precio. La pastelería López Mezquita es otro local histórico de la ciudad, fundado en 1862. Gran variedad de repostería, tostadas y demás desayunos. Si se entra por Reyes Católicos, te encuentras con el mostrador de la pastelería. A mano izquierda hay una puerta que da un pasillo por donde corre la barra hasta el comedor, que da a la otra calle. Me pedí un croissant que me hicieron a la plancha, con una buena dosis de mantequilla. Con el americano pagué 2 euros con 70. Loft Café es un buen contrapunto. Un local más moderno con una barra en la entrada y un comedor muy cómodo al fondo. Su horario de cocina es de 8 y media de la mañana a 12 de la noche. Así que si uno tiene hambre puede acercarse a cualquier hora. Tienen repostería casera y una buena variedad de tostadas. Se puede elegir entre pan de viena o mollete. Hay de foie gras, sobrasada, roquefort. Me pedí una tostada con tomate y con el americano pagué 2 euros con 20. Una excelente relación calidad-precio, la verdad. Después un buen paseo hasta el barrio del Albaicín. Se puede elegir el barrio de la Albaicín hasta el Café Cuatro Gatos. Es una excelente parada para hacer un desayuno a media mañana, especialmente si se está paseando por la zona. Tiene una terraza muy agradable con bastantes horas de sol. El local es pequeño, apenas con sitio para una barra y unos taburetes. Tienen tostadas originales y pastelería propia. Me recomendaron su pastel de zanahoria. Esponjoso, no muy dulce. Con el café americano pagué 3,70 euros. Seguí mi paseo por el barrio hasta llegar al Llévate Café. En la calle del agua del Albaicín es un local minúsculo con bebidas para llevar. También venden café y té. Y si uno tiene suerte puede disfrutar de unos pasteles caseros originales y riquísimos. Llevaba un buen tute, así que me conformé con el americano, por el que pagué un euro. Si estáis por la zona y os apetece un café para llevar, muy recomendado. Acabé el recorrido por un imprescindible. Nadie debería morirse sin probar un pionono. Ya sabéis, los mini bizcochos borrachos cilíndricos rellenos de crema. Según tengo entendido, se inventaron en Casa Isla, una pastelería histórica fundada en 1872. También tienen helados artesanos, así que el mostrador se divide en dos, entre la pastelería y la heladería. Me sorprendió mucho que la gente lo pidiera para desayunar, pero así es. Por un pionono y un americano pagué dos euros con treinta. La semana que viene a visitar bares históricos de Girona. Espero recomendaciones. ¡Gracias!